Piensen en esto. Les voy a compartir este paseo que estamos teniendo el día de hoy, la tarde de hoy, porque de hecho ya son pasadas de las 6 de la tarde, en el parque que está atrás de nuestra casa, atrás de nuestro edificio, de nuestro departamento. Esos árboles que ven en algunos videos que yo he hecho afuera de mi balcón, es este parque. No habíamos podido venir porque el clima no nos permitía, pero ya era hora, era un pecado no hacerlo ya, una blasfemia. Y vamos a tener un par de videos, no muy largos, simplemente les quiero mostrar los alrededores. Si pueden ver el río, escucharlo. Y a partir de este momento, tomo el control de la cámara, gracias camarógrafa, es muda la camarógrafa. Y vámonos de paseo. Este río, según yo, según los letreros puestos por las autoridades, en algún momento del año carga salmón, tanto entrando por el mar, que está a 30 minutos caminando, a 5 minutos en automóvil, o que van saliendo al mar. Ojalá algún día nos toque verlo. De todos modos, imagínense, este parque está en medio de la ciudad. Y como dije, está literalmente atrás de nuestra casa. Lo que sucede es que la entrada al parque está al otro lado. Lo que se ve desde nuestro departamento es la parte final del parque. Entonces, para poder entrar, de todos modos, tenemos que tomar un autobús. Y miren la corriente. Corriente fuerte de los glaciares de las montañas que están al oeste de la ciudad. Montañas que también ya han visto en algunos de nuestros videos. Y cuando lleguemos a donde tenemos planeado ir, que son unas cascadas pequeñas, pequeñas, no se impresionen con la palabra, pero muy hermosas, sin lugar a dudas, nos vamos a acomodar. Y de hecho ya llegamos, y no lo sabíamos, ¿eh? Y mientras disfrutamos un rato, pues voy a aprovechar y voy a hacer un par de videos. Así que disfrútenlo. Miren nada más qué hermosura. Qué vida me doy, ¿verdad? Disfrútenlo de verdad. Y en un momento, cuando nos instalemos, regreso con ustedes. Piensen en ello.